¿Por qué nuestra preocupación ha sido y es que las medidas que se tomen para reducir la posible propagación del virus no afecten de manera… afectan a todos, pero que no afecten de manera decisiva la actividad económica y el empleo de las personas, sobre todo las personas que viven al día o que están en una situación más vulnerable? Y también porque es evidente que la frontera de México con Estados Unidos no es lo mismo que la frontera de Estados Unidos con Canadá. Entonces, Canadá solicitó a Estados Unidos, según se nos informó, medidas en su frontera en virtud de que el número de casos en Estados Unidos es mayor al número de casos en Canadá. En el caso de México, Estados Unidos nos comunicó también su interés de que tuviéramos un acercamiento similar en la zona de la frontera norte nuestra. Bueno, después de las negaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, los últimos dos días, largos días y noches, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. ¿Esto qué significa? Bueno, primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse para que no quede como algo genérico, etéreo o discrecional. Ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial, no tienen afectación. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar al otro, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. Por supuesto, todo lo que son servicios indispensables, incluyendo compra de medicamentos, servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción de lo que estoy refiriendo? ¿En qué sería el impacto de esta medida? Yo he visto en algunos medios, incluso ayer en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos, yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho, porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de problemas, como lo tuvimos también, ¿se acuerdan? En junio del año pasado, cuando fue otro tema, pero también fue una intervención relevante. Tuvimos una plática, ¿para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales por su salud. Esa es una primera decisión que ya las personas están tomando, debo decir. Vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria, porque por ejemplo en El Paso hay más casos que en Ciudad Juárez, entonces tenemos que tener precaución, tenemos que tener mejor coordinación sanitaria, pero vamos a proteger la actividad económica entre los dos países y en la zona fronteriza. También conversamos sobre lo importante que es, que ya en su momento la secretaria de Economía se los va a comentar a ustedes, lo importante que es acelerar el paso para que el tratado que ya se aprobó por los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, entre en vigor lo más pronto posible. Ojalá se pueda en el mes de junio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho, tanto a México como a Estados Unidos como a Canadá, para hacer frente a esta circunstancia, porque así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo, que es un virus riesgoso, peligroso y por eso estamos tomando todas las medidas que ya ustedes conocen, pues también la economía hoy en día podríamos decir que está enferma a nivel global y que tenemos que también cuidar eso. Entonces, el acuerdo es que el tratado, las áreas correspondientes que en el caso de Estados Unidos encabeza USTR con Bob Lighthizer, en el caso de México la secretaria de Economía, porque su facultad para la implementación del tratado, pues están acelerando todo para tratar de llegar a ese objetivo en el mes de junio, cuidar la economía, preparar la recuperación frente a esta contingencia que tenemos. Y con esa misma mentalidad cuidar que el comercio entre México y Estados Unidos no tenga una afectación mayor de la que ya estamos viviendo. Por lo tanto, no se van a afectar en esta decisión que estoy refiriendo, que Estados Unidos anunciará también el día de hoy en unas horas, no se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. Gracias. 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 Gracias.